En el nombre del Club de Remero, agradecer El cierre de las actividades es algo tradicional en el club Y en este particular, este año 2017, un año muy importante también Porque se realizaron muchas obras, muchos proyectos nuevos, compra de equipamiento Pero sobre todo, muchos triunfos, muchos trofeos Y lo más importante, muchos jóvenes, muchas personas practicando deporte Algo tan sano y tan bueno El eslogan del Club es que el Club de Remero es una escuela de vida Y a eso un poco apuntamos Tratamos cada vez de mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento Pero sobre todo que sientan, y eso lo escuchamos Y como lo decía Enrique es así Cada vez escuchamos más personas y más jóvenes que dicen que el Club de Remero es su segunda casa El agradecimiento, no quiero hacerlo muy largo porque hay otras cosas El agradecimiento en primer lugar para los profes, para los funcionarios del club Que se ponen la camiseta, que hacen de esto un proceso de trabajo El entrenar durante mucho tiempo en forma periódica y ser consecuente Nos acerca a la posibilidad de los triunfos Pero también nos ayuda mucho al ser ordenado, al ser prolijo A la conducta, ¿no? Entonces eso también, el agradecimiento y el primer aplauso lo pido para los funcionarios Y para los profes del club También un agradecimiento especial para todos los padres Y para todas las subcomisiones Que son un poco el motor y el que ayudan de alguna manera que el club pueda competir Todas las fines de semana, todas las semanas Alguna delegación del club está saliendo para algún lugar a competir A dejar el club muy bien representado Un aplauso para los padres y para las subcomisiones Y por último, no podía faltar para nuestro deportista Detrás de cada uno de ellos Hoy, esto es una simple muestra porque faltan muchos Son unas fechas media particulares estas Pero detrás de cada uno de estas, ¿cuántas horas de sacrificio, de esfuerzo, de entrenamiento hay? Entonces un fuerte aplauso para nuestro deportista Que nos dejan tan bien representados en el Uruguay Y el compromiso Nosotros mismos ponemos la vara alta 2018, tenemos que seguir con los procesos de trabajo Tenemos que seguir entrenando Y nosotros mismos tenemos que tratar de superarlo Arriba Club de Remero Muchas gracias Sumando un poco a la palabra de Horacio Solo quería decir Que nosotros somos un club que tenemos casi 35 chiquilines Que en los últimos dos años han pasado por selecciones uruguayas Por selecciones uruguayas Tenemos cuatro entrenadores que han participado En los procesos de selecciones uruguayas Y creo que es un orgullo tanto para nosotros Como para Mercedes, como para Soriano Entonces un aplauso para todos los chiquilines que nos han representado Como dijo Horacio Esto no sería posible Todos estos deportes no serían posibles Si las subcondiciones No trabajaran Entonces el club ha tenido una brillante idea Es hacerle un obsequio Hacerle un presente Un reconocimiento A cada una de las subcondiciones De estos deportes que están acá Así que vamos a pedir Vamos a entregar uno solo Pero vamos a pedir Que un representante de cada subcomisión Si puede pasar un poquito acá adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!